Hola amigos, ¿cómo están? Me gustaría que me ayudaran a compartir este video con todas las personas que conozcan, porque realmente esto no se puede quedar así. También si les gusta el contenido no olviden suscribirse, pero en serio, compartan este video. Si algo realmente me causa gran malestar y me repudia, es este tipo de personas, de empresas, de industria, sectores del gobierno, como quieran llamarlo, que siempre van a buscar sacar provecho de la situación. De cuando realmente más mal está México, quieren sacar provecho personal, quieren beneficiarse, quieren sacar dinero por la manera que se les antoje, que puedan inventarse. El chiste es fregar al prójimo, fregar al más necesitado, a las personas de pie, a ti, a mí. Realmente siempre se ve esto cuando la necesidad es más imperiosa. Recordemos que actualmente muchas personas están en su hogar, no pueden salir, más bien, no se arriesgan a salir, escuchen las indicaciones del gobierno, guardarse en su casa, para no correr más riesgo. Y es aquí cuando muchos padres, madres de familia, gente encargado de su hogar, va a hacer el súper, va a comprar los productos necesarios, pues para durar una semana, dos semanas, tres semanas, el tiempo que sea necesario. Y es aquí cuando la gente suele aprovecharse, aumentando los precios de la canasta básica. Eso es lo más bajo que pueden llegar a hacer. Está bien, aumenta el precio en la cerveza, en los cigarros, en productos que no sean de primera necesidad, pero aumentar los precios en el huevo, en las tortillas, y especialmente actualmente en el alcohol, alcohol para limpiar, amigos, alcohol para de grado médico. Todo este tipo de productos me resulta indigesto. Pero bueno, Profeco ya se está dando la tarea de ver quién está haciendo esto. Y al parecer es Bachoco, esta gran empresa que produce cientos de miles de miles de huevos diariamente, al parecer injustificadamente, porque realmente vamos a ver las cosas como son. La producción para ellos sigue siendo la misma, generan la misma cantidad de huevos, así que ¿por qué están dando más caro la docena, el kilogramo? Esto no está justificado. Entiendo que si hubiera una reducción en cuanto a las gallinas que manejan, pues el producto quizás aumentaría el precio, pero esto es realmente injustificado. Maseca también lo está haciendo con las tortillas, un producto clave para la familia mexicana. Y pues también Bayer, Bayer que se caracteriza también por productos de esos en aerosol para limpiar las superficies, se están aprovechando de la situación. Compartan para que su gente, su familia se dé cuenta de cómo están las cosas. Y realmente vamos a ver las cosas como son. No sé si en la tiendita de la esquina, donde ustedes suelen hacer el mandado o el súper, porque no mucha gente va a las empresas grandes, estén aumentando de precio. En ocasiones es porque ellos los productos se los están dando más caros. Por ejemplo, si Bachoco o los Urte no pueden darlo realmente más barato de lo que se le están dando. Pero también hay tiendas de la esquina, tiendas que hay en todos lados, que se están aprovechando, doblando los precios. Incluso hay gasolineras, por ejemplo, Oxxo Gas ya está siendo investigada, que cuando la gasolina está bajando en todos lados, ellos lo están subiendo. Tratan de sacar beneficio personal. Y déjenme decirles que las multas no están para nada baratas. Si se encuentra que están siendo culpables de eso, se le va a poner multas de 3 millones de pesos. Y si sigue siendo esto, van a ser 3 millones más, 3 millones más, así consecutivamente. Y mucho cuidado si ustedes tienen o conozcan a gente que tiene una tiendita en esas de la esquina que hay en cualquier colonia. Si se descubren que están dando caro y aprovechándose, les van a poner multas bárbaras, amigos, de 5 mil, 50 mil pesos. Esto es por aprovecharse. Incluso les van a cerrar el negocio. Si ustedes conocen a este tipo de personas que tratan de lucrar con la necesidad de las personas, denúncienla en Profeco. Directamente vayan a poner su denuncia. No es justo la verdad. Incluso creo que en línea se puede hacer este tipo de denuncias. No se dejen, no estén pagando de más. Es cierto que las compras de pánico están terribles. No hagan este tipo de compras porque de eso se aprovechan las personas, las industrias, los comercios. Tengan mucho cuidado. Y si ustedes tienen una tiendita, den el precio justo. De nada les sirve aumentar y así nos beneficiamos todos. No olviden suscribirse, compartir este video y nos vemos en otra ocasión. Cuídense amigos.